No fuimos capaces de mantener el resultado, de dar dos vueltas cuando lo pudimos empatar otra vez. Es una tristeza, la verdad que es una pena porque era un partido muy bueno como para jugarlo, para por ahí lavarse un poquito la cara por todo lo que fue y nada, la verdad que es muy triste por lo que fue y ahora pensar lo que hace el partido con la central e intentar ganar en casa. ¿Dentro del partido se siente la situación de tener casi el 2 a 0 en el bolsillo y pasar a empatar? Sí, porque justo fue una jugada donde me hubo la mano que me tapa a Roberto y de esa jugada va y no hace en el empate. Y después de un par de minutos el 2 a 1 y por eso te digo, el fútbol esto también, pero la verdad es difícil, es un momento complicado lo que vivimos por cómo fue, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, después más que nada porque quedamos con uno más y tampoco tuvimos la respuesta necesaria como para mantener el resultado e intentar ganarlo. ¿Cómo analizaste este momento de Banfield que fue ganar? Lo que queda es seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir metiéndole, tenemos que estar fuertes como grupo, pensar después en hacer la pretemporada y arrancar el cielo y seguir trabajando, laburando y laburando. ¿Te sacaste la mufa en el gol? Sí, fue un poquito, sí, fue un gol de penal y nada, pues te voy a seguir trabajando, lo que queda.